Esto es el repartidor de basura del autor Mario Mendoza. Vivía en un pueblo gringo donde todo a mi alrededor era impecable, limpio, sin mácula, prados bien cortados, fuentes cristalinas y calles sin basura. No había vendedores ambulantes, ni músicos callejeros, ni mendigos, ni contaminación ambiental. Era un lugar atiborrado de iglesias y la gente se la pasaba en misas y cultos de la mañana a la noche. En la universidad donde daba clase me habían advertido que no podía mirar fijamente ningún lugar del cuerpo de mis estudiantes por más de 10 segundos, porque corría el riesgo de una demanda por acoso sexual. Si quería comprar cervezas, tenía que mostrar mi pasaporte y anotaba mi nombre en la tienda. Poco a poco, esa sepsia enfermiza empezó a asfixiarme. No había rastros de humanidad por ninguna parte. Entonces, de la manera más irresponsable, y a sabiendas de que estaba cometiendo un disparate que me podía costar incluso una detención, comencé a llenar mi maletín de profesor con cáscaras de plátano, paquetes de papas fritas, sobras de comida y papel higiénico usado. Y en las horas de la noche, procurando no ser observado, salí a darme una vuelta y a repartir mi basura en los jardines de los vecinos. Me sentía feliz, dichoso, sonreía todo el tiempo. Y lo mejor, regresaba a casa descansado, como nuevo, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. ¡Gracias! ¡Gracias!